Sí, exactamente, gracias a Dios, estamos invitados a Bariloche. Hace dos años que estamos saliendo afuera con mucho esfuerzo, porque acá es muy costoso realizar, igual vamos a tratar de hacer ahora el 18. Sí, vamos a Bariloche con César el Gato Antín, Brenda la Chiquita González y Héctor Rubén el Chino Antín. Había otro pupilo más para llevar, pero hubo un deslídeo en el estrenamiento, así que se postergó. Pero allí estaríamos el 4 en Bariloche, en el Pedro Estremador. Bueno, esto implica, me imagino, mucha exigencia. Han estado reforzando el entrenamiento. ¿Cómo están entrenando estos últimos días? Sí, estamos reforzando todo más rápido, con velocidad, para que tengan velocidad, pero están bien preparados los chicos, así lo hacemos cada vez que salimos afuera y damos la sorpresa, gracias a Dios, los traemos triunfo y medalla. Así que, recontento con el equipo y vamos a seguir cosechando. No, Brenda, te vemos ya recuperada de una lesión hace algún tiempo atrás. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fue recuperarse después de algunos días sin entrenamiento? Sí, bueno, me llevó algunos días sin poder asistir al gimnasio, pero bueno, le tuve que hacer caso al médico, así que fue únicamente cruzada de tendones, así que no fue mucho, que digamos. Me imagino, las ganas de competir te motivaron mucho. Sí, 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 venía bien y bueno, de pronto me tuve que caer, pero bueno, ahora cuesta un poquito recuperarse, pero no, ya vamos a agarrar de vuelta el ritmo de antes, así que vamos a estar bien físicamente y mentalmente otra vez. Hola, a Brenda la hemos visto en la ruta camino a pueblo corriendo habitualmente, ¿los chicos también están haciendo el mismo circuito? No, yo por mi lado no salgo a correr mucho por el tema del trabajo, pero igual cuando voy al gimnasio entreno todos los días y salgo a correr igual en el gimnasio. Además del gimnasio, ¿qué otro entrenamiento están haciendo? No, en el gimnasio, gimnasia aeróbica, correr, saltar la soga, bolsa, guante, todo lo que tenemos que hacer. Bueno, Chino, dieta como para prepararse para estos días, me imagino que cuidarse un poquito. Tengo que bajar dos kilos hasta el viernes, pero estoy bien cuidándome de la comida, ya estoy bien, ya me acostumbré a la comida, no comí tanto tampoco. A ver, el truco del boxeador, para las que tenemos dudas de si entramos o no en la bikini en verano, ¿cómo se hace para bajar dos kilos de acá al viernes? Entrenando a full, saltando y con ropa, mucha ropa para transpirar a full todos los días. O sea que si queremos ponernos la bikini podemos hacer el mismo entrenamiento, vos decís. Sí, sí, saltando a la soga y corriendo, pero a morir. Ocar, los chicos preparan para competir, pero vos estás trabajando mucho para el próximo 18, ¿hay una presentación aquí en el bolso? Sí, la verdad que sí, mucho trabajo, yo en esta contienda tengo que entrenar a los chicos, salir a hablar gente, conseguir esto, hacer el otro, cuesta mucho trabajo. Gracias a Dios con el poco aporte que dan los comerciantes, podemos hacer un empuje y realizar este espectáculo que los chicos quieren pelear en su pueblo. Así que va todo bien, gracias a Dios. Va a haber ocho peleas en el gimnasio municipal, de fondo va a ir César El Gato Antín, semifondo va a ir Héctor Ruber Antín y doble fondo a la chiquita González. Y abajo irán unos chicos del hoyo que son nuevos, le dimos la oportunidad que vengan a competir a esta ciudad. ¿De los contrincantes qué se sabe? Bueno, él es una revancha con uno de Villa Langostura, César Antín, que perdió cuando él era menor y el otro era mayor, así que agarramos la pelea porque se había quedado el rival en ese momento. Y ahora está dispuesto a enfrentarlo acá en esta localidad. Va a ser una linda pelea. Después Antín va a pelear con un chico de Treleo, de apellido Williams, y la chiquita González con una chica también de Treleo, de apellido Ali. Así que espero que salga bien el espectáculo. Hasta ahora va bien, que concurra la gente para ver estos guerreros del ring, que se brindan por todo y para el espectáculo de nuestra ciudad. ¿Para dónde se pueden conseguir las entradas? ¿Se pueden reservar? Las entradas van a estar en venta en Carnicería Néstor, a partir de una semana más o menos. Bueno, el espectáculo va a ser en el gimnasio municipal a partir de las 22 horas y habrá ocho combates presentando a los pupilos de acá, de nuestra localidad. ¿Comienzo puntual, como siempre? Sí, exactamente, comienzo puntual. Yo le diría a la gente que vaya a ver estos chicos que andan muy bien. Hay uno que está a punto de debutar profesional y ella en dama está muy bien preparada y da un muy buen espectáculo, así que se van a ir satisfechos de ese festival. Gracias. 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 Gracias.